Música Soy Karen, formo parte del equipo del Jardín Infantil y Salacuna Uso Panda, que está ubicado en la cumbre del Cerro Mayaca. Nuestro jardín nació hace 31 años. Hoy contamos con 68 matrículas y albergamos 68 familias. Nuestra misión es aprender jugando, apuntando una educación de calidad. Por eso nuestro sueño es ser mejores vecinos a través de la mejora de nuestra multicancha, promoviendo la salud y los espacios recreativos de nuestro Cerro Mayaca. Muchas gracias. 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 Gracias.